Mi amor, quiero que sepas que te escribo para ti Y es que queda tanto tiempo que esperar Empecé a quererte en la distancia Y aunque aún no estés aquí Te entrego lo poquito que yo soy Me distraigo imaginándote jugando frente a mí Y me mata el no saber cómo estarás Tengo un par de guerras ya ganadas Falta menos por hacer Ya nos queda nada No me llores amor mío Yo también te echo de menos Quiero darte mil caricias Quiero darte el cielo No me llores amor mío Yo te cuido desde lejos Quiero ver esa sonrisa Quiero darte el cielo Yo tengo que confesarte que Lo paso a veces mal Y me intento convencer De que estás bien Me agarro fuerte a la esperanza Sé que pronto y ya por ti Ya nos queda nada No me llores amor mío Yo también te echo de menos Quiero darte mil caricias Quiero darte el cielo No me llores amor mío Yo te cuido desde lejos Quiero ver esa sonrisa Quiero darte el cielo Cuento la semana Cuento la semana Sin los días Sé que cambiará mi vida No me llores amor mío Yo también te echo de menos Quiero darte mil caricias Quiero darte el cielo Quiero darte el cielo No me llores amor mío Yo te cuido desde lejos Quiero ver esa sonrisa Quiero darte el cielo Que lo vivió desde el cielo Música Julio Quiero darte el cielo Que lo vivió desde el cielo ¿Tjak tuerme en砂 produces